Hola, chicos, ¿cómo están? Buen día. Espero que hayan descansado muy a gusto y estén listos para su clase de lectoescritura. Yo estoy muy contenta por verlos el día de hoy. ¿Qué día es hoy? ¿Ustedes saben qué día es hoy? No los escuché bien. Ajá, exacto. Hoy es miércoles y hoy toca lectoescritura. Acuérdense que tenemos lectoescritura los lunes, los miércoles y los viernes. Y hoy tenemos unas actividades padrísimas. Les van a encantar. Miren, primero, acérquense tantito. Vengan un momentito a la pantalla. Les voy a decir algo. Como ustedes ya son niños grandes, ustedes van a controlar este video. ¿De acuerdo? Sí saben cómo, ¿verdad? En donde está la flechita es para que se escuche. Y luego hay unas como dos rayitas. Esas dos rayitas son para pausar, para que se pare un poquito el video. Como ustedes ya son niños grandes, ustedes van a poder estar en su clase de lectoescritura solitos, dirigiendo el video. ¿Ok? Y yo les voy a decir qué es lo que vamos a ir haciendo poco a poco. Pero ¿saben qué van a necesitar? Pueden ir ahorita por su cuaderno de lectoescritura y por un lab. ¿Sí? ¿Esto lo tiene cerquita allá? Si no, como ya saben que pueden ponerme en pausa con esas dos rayitas en el video, ponganme en pausa y vayan por su cuaderno de lectoescritura. Y acuérdense, ¿dónde vamos a escribir en nuestro cuaderno de lectoescritura? Pues, donde yo tengo la última hoja que escribí, le voy a dar vuelta y en donde está en blanco, ahí voy a empezar a escribir. ¿De dónde voy a empezar a escribir? De arriba para abajo y de aquí para acá. ¿Verdad? Arriba de la palomita. Pero todavía no vamos a escribir. Es solamente para que estén listos cuando tengamos las actividades. ¿Ya están listos? ¿Ok? Bueno, ahora les voy a poner primero unas imágenes. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es lo que vamos a hacer hoy en nuestra clase de lectoescritura. Hoy el tema es la granja. ¿Ya ven que hemos estado hablando de animalitos? Pues, bueno, vamos a seguir hablando de los animalitos. Pero estoy segura que se van a divertir mucho. Vamos a ver. Vamos. ¿Ya vieron a esta pequeña ovejita que los está viendo? Bueno, ella está conmigo acompañándonos el día de hoy. Es nuestra invitada porque tenemos muchas actividades y ella está aquí para ver si ustedes se divierten con estas actividades. ¿Ok? Primero, vamos a leer. Vamos a leer un cuento que se llama El Pollo Pepe. Muy bien. Entonces, acuérdense, ustedes saben bien leer. Lo que yo voy a hacer es que yo le voy a estar dando vuelta como si estuviéramos leyendo, como estuviéramos viendo un libro. Pero ustedes van a ponerle en pausa, ya saben, las dos rayitas así, para que puedan leer la hoja. Yo le voy a ir dando hoja por hoja, más rápido, pero ustedes van parando y hasta que terminen de leer, le vuelven a poner una flechita para que se ponga en play y sigan leyendo la siguiente hoja. ¿Están de acuerdo? Muy bien. ¿Están listos para leer ya? Yo ya estoy lista para leer. ¿Ok? ¿Y qué les parece si les pongo un poquito de música para que ambientemos esto? Porque todo es sobre la granja. Y ya ven que en las granjas hay pollitos. Vamos a empezar con nuestro cuento. ¿Les parece? ¿Sí? ¿A todos les parece? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Ya los escuché a todos. Vamos a empezar con nuestro cuento. Acuérdense de ponerme en pausa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? Ok. Muy bien. Qué padre. Espero que les haya gustado. Y ahora la ovejita sigue acompañándonos. ¿Ya ven que sigue con nosotros? Bueno, pues ahora hay que contestar las siguientes preguntas. Para eso tienen ahí un cuaderno de lectoescritura. Voy a leer la primera pregunta para ver qué es lo que vamos a hacer. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco preguntas. Estas cinco preguntas las vamos a escribir en nuestro cuaderno, pero vamos a ir escribiendo de una por una. La primera pregunta, por ejemplo, dice, ¿Cómo se llama el gallo? ¿Sí se acuerdan cómo se llama el gallo? ¿Sí? ¿Cómo? No la escuché bien. Ajá. Muy bien. Ustedes sí saben. Van a escribir la pregunta y van a contestarla abajo de la pregunta. Y cuando ya pusieron la respuesta, porque yo sé que todos ustedes saben la respuesta, vamos a la siguiente pregunta. Y la vamos a leer también, porque ustedes saben leer. Cuando la leemos, la contestamos y escribimos la pregunta y la respuesta en nuestro cuaderno. ¿Están de acuerdo que pueden hacer esta actividad solitos? Sí, sí pueden. ¿Verdad? Estoy segura que sí pueden. Cuando tenemos de acuerdo, la última pregunta, me gustaría mucho que la contestaran, para saber si podemos seguir poniendo estos cuentos, porque ustedes ya saben leer. ¿Ok? Y para terminar nuestra clase de lectoescritura, tenemos una actividad padrísima. Miren lo que vamos a hacer. ¿Están listos? Pónganme en pausa para que puedan hacer esta actividad, para que puedan escribir las preguntas y pongan las respuestas en su cuaderno de lectoescritura. Si se acuerdan, ¿verdad? El de cuadritos. Y vamos a tratar de hacer nuestra letra lo más bonito que podamos, ¿verdad? Ya saben, así en el cuadrito, ¿verdad? Cuando terminemos esta actividad, vuelven a poner el play. ¿Ok? Vuelven a poner el triangulito. Ahorita pónganme en las dos rayitas para que puedan hacer esa actividad. Yo ya voy a pasar a la siguiente actividad. ¿Listos? Si ya terminé, vuelvo a poner el play. ¿Y qué creen? Tengo una idea. ¿Y saben cuál es? Les voy a mandar también una liga. Después de que ya terminaron de contestar en su cuaderno... Van a darle clic a... Ustedes ya saben cómo hacerle, ¿verdad? Le hacen así, clic. Ya sea que estén en su tablet, o ya sea que estén en su computadora, o ya sea que estén en el celular. Cuando le den clic a la liga que también les mandé en el archivo, otro archivo enseguida de este, los va a llevar a un lugar que va a parecerse a esto que está aquí. ¿Qué es eso? ¿Ya se acordaron? ¿Están viendo ese cuadro que está ahí? ¿Se acuerdan que ustedes hicieron actividades como estas de nuestro libro, en el que tenemos de lectoescritura? Bueno, pues hoy vamos a hacer un ejercicio parecido. Pero, como estamos hablando de la granja, y se acuerdan que la ovejita nos estaba acompañando, ella me estuvo diciendo en la oreja, oye, ¿por qué no les ponemos una actividad como aquella que hacíamos cuando estábamos en la escuela? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Muy bien. Entonces, como ustedes ya saben leer, van a leer cada una de las oraciones, y la oración les va a decir de qué se trata. Voy a escoger una que esté aquí, ¿ok? A lo mejor a ustedes les aparece otra primero. Pero la que dice aquí primero, en el ejemplo, es todas las mañanas despierta a los animales. ¿Ok? A los animales de la granja. ¿Quién es? ¿Ustedes saben? ¿Ustedes sí saben quién es? ¡Exacto! ¡Ajá! Y él es el animalito que despierta a todos en la granja. Yo sabía eso. Ustedes ya sabían. Exacto. Es el gallo. Y como yo ya sé que es el gallo, voy a buscar la palabra gallo en el cuadro. Y con el mouse, o con mi dedito, depende cómo me mueva yo, si estoy en la tablet, o si estoy en mi computadora, o si estoy en el celular, voy a agarrarlo y voy a buscar y voy a poner donde encuentre yo la palabra gallo en esos cuadritos, la voy a, así como a subrayar. Y va a ponerse, cuando esté bien, se va a poner de otro color para que ustedes sepan que es correcto. Y así, ustedes tienen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez palabras que buscar en ese cuadrito. ¡Uy! Son muchas, pero ustedes saben leer. Entonces, van a leer esos enunciados y van a encontrar las palabras en esos, en ese cuadro. ¿De acuerdo? Y para terminar, y para que yo sepa que ustedes lo hicieron, porque, ¿qué creen? Esta plataforma me va a mandar diciendo a mí, me va a decir, ¿qué crees? Mateo, terminó todas. ¿Qué crees? Carlos, hizo todas. ¿Qué crees? Ema, también terminó. ¿Qué crees, Sara, Marcela? Y así, a todos ustedes, para no decir todos los nombres, estoy segura que si todos lo terminan, me lo mandan y yo voy a leer quién fue el que me lo mandó. ¿De acuerdo? Fíjense bien. Aquí, en donde está una flechita, arriba, hay un como sobre, si lo alcanzan a ver, ahí es donde cuando ustedes terminen, me van a enviar su tarea. Y eso, es toda nuestra actividad de lectoescritura. Pero si tienen alguna duda, pueden decirme, pueden mandar mi mensajito a ustedes, porque ustedes saben leer, o me lo pueden mandar por audio, y, yo voy a contestarles, si tienen alguna duda. ¿De acuerdo? Yo voy a estar atenta, por si tienen alguna duda. ¿Sí? Ajá. Muy bien. ¿Entendimos todo? Perfecto. Eso es todo por la clase de lectoescritura de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho, y espero recibir todos los correos con las respuestas de estas padrísimas palabras de la granja que ustedes van a descubrir, porque son adivinanzas que ustedes pueden hacer con el cuadrito. ¿Ok? Que tengan un bonito día, que disfruten su día. Los quiero mucho, los extraño. Bye. 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 Gracias.